Un toque de Romero vuelve a su formato de siempre y en un momento muy agitado para el país empecemos con la noticia del momento el debate que la semana anterior le hicieron al exfiscal general de la nación Néstor Humberto Martínez, los senadores Roy Barreras, Gustavo Petro, Antonio Sanguino e Iván Cepeda presentaron una serie de pruebas que según ellos demostrarán que Martínez Neira lideró una campaña para acusar falsamente a Jesús Santrich de tener vínculos con el narcotráfico esto enmarcado en un plan que tenía para atentar contra el proceso de paz la oposición anunció además que denunciará al exfiscal entre la comisión de investigación y acusación de la Cámara de Representantes nada más ni nada menos que por traición a la patria a lo que Martínez por supuesto respondió que esto es un plan de la oposición para tener que desprestigiarlo mientras tanto el gobierno prepara el nombramiento de Néstor Humberto Martínez como embajador de Colombia en España, eso ya ha levantado varias críticas un nuevo escándalo que hoy sacude al país como sacudido también está el mundo del fútbol y quizá el continente entero a los 60 años falleció uno de los mejores jugadores de la historia Diego Armando Maradona y con su partida hizo evidente el profundo significado que tenía este número 10 para el pueblo argentino más de un millón de personas se acercaron a despedirlo en la Casa Rosada sede presidencial en Buenos Aires la muerte del hombre reveló la contradicción del mito y a los homenajes y despedidas se sumaron las críticas por su controversial vida de exceso y las suspicacias por su muerte de ausencias y para finalizar tenemos que hablar de una contradicción que tenemos todos los colombianos y es que en días recientes el gobierno anunció con bombos y platillos que ya tenía asegurados los 20 millones de dosis necesarias para vacunar contra el COVID-19 a la población en riesgo del país y además que el proceso de vacunación sería gratuito lo que no nos contó el gobierno es que aún falta por asegurar el 80% de dosis que completarían la vacunación de la población esto según varios congresistas quienes ven con preocupación la falta de dosis que podría tener el país después de un corte vamos a tener un congresista de cambio radical en nuestro escenario sean todos ustedes bienvenidos estamos en un toque de romero esta noche Santiago con un personaje de esos de la política bogotana con una proyección nacional si una persona que está en los últimos días Diego enarbolando varias denuncias importantes y que es bueno pues que en Medellín también conozcamos de ellas es nada más y nada menos que el representante a la cámara José Daniel López doctor José Daniel buenas noches como se encuentra usted buenas noches Diego buenas noches Santiago un saludo a todos los televidentes de Telemedellín y les regalo el doctor José Daniel no más por favor José Daniel estamos en este momento pasando de una coyuntura muy interesante en el Congreso de la República dada por un debate que inició el senador Gustavo Petro y que fue acompañado por el senador Sanguino y por Cepeda y por Roy Barreras y otros senadores un debate que indica o que da muestras de que el ex fiscal Néstor Humberto Martínez Neira utilizó el andamiaje del Estado y de su poder en la Fiscalía General de la Nación para entorpecer el proceso de paz y eso pues sin duda en todos los medios y los programas de opinión y hoy a los antioqueños pues nos genera dudas sobre cuáles son las posiciones de uno y otro personaje de la historia política ¿cuál es su posición al respecto? Pues hombre vea yo lo primero es que no vayamos a exonerar las responsabilidades de quienes en cualquier caso cometieron delitos o quisieron cometerlos que si Jesús Sandrich fue entrampado que si Iván Márquez fue entrampado pareciera que sí a partir de la evidencia que hemos venido conociendo pero que el hecho de que usted le pongan una trampa a ver si comete un delito y usted lo termina cometiendo entonces lo exonera de la responsabilidad judicial y a ellos como antiguos comandantes de las FARC de la responsabilidad política de en medio de la confianza que les dio el país al firmar un acuerdo de paz para que dejaran atrás el crimen no yo creo que acá no hay que dejar de insistir en lo más importante y es que los principales responsables de cometer actos de narcotráfico o tentativa de traficar droga a Estados Unidos así haya sido en medio de una trampa de una tentación que les pusieron en este caso es sin duda el señor Jesús Sandrich y acá no vengamos con con digamos con expiaciones a su conducta Sandrich se fue para el monte otra vez se fue con Iván Márquez se fue con alias El Paisa no porque el gobierno los haya obligado a eso no porque se hayan arrepentido de un acuerdo de paz que ellos mismos construyeron durante cerca de seis años sino se fueron en realidad porque le tenían miedo a la justicia colombiana a la justicia estadounidense porque volvieron a delinquir y volvieron a traficar droga y creo que eso debe estar en el centro de esta discusión pero representante está bien y estamos de acuerdo en que eso es importante discutirlo y entenderlo pero mi pregunta no iba no iba enfocada hacia esos delitos que están en que estaban en cuestión sino al accionar de ese fiscal general de la nación que era Néstor Humberto Martínez ¿cómo cree usted que debe actuar la justicia con él específicamente por los por los actos que en esto indagan porque no estamos diciendo que el que el que reza y peca empata o ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón porque es decir listo está bien están juzgando unos delitos de unos grupos que cometieron crímenes y cosas y que bueno que tiene que resolver la justicia pero la pregunta aquí es el método que utilizó el fiscal en ese momento y que podría entorpecer ese anhelo que tuvimos todos los colombianos de la paz y por el cual hemos trabajado mucho hombre Santiago y Diego yo ahí tengo varias impresiones lo primero es que yo voy a decir que a cualquier colombiano hay que respetarle la presunción de inocencia sobre Néstor Humberto Martínez recae la presunción de inocencia lo que es importante es que si él le explique claramente al país varias cosas que están dejando dudas primero si es verdad que la fiscalía entrampó a Jesús Santrich o si lo hizo la DEA con el conocimiento de la fiscalía en segundo lugar si hay unos audios que se han venido divulgando y unos videos que hacían parte de la investigación de la fiscalía con Jesús Santrich porque esos audios y esos videos no llegaron a manos de la JEP cuando la JEP tenía que decidir sobre la libertad de Jesús Santrich y al no tener pruebas y tenerlo que dejar en libertad a quien termina crucificada es la JEP y ahora surgen elementos de juicio anteriores si se llegara a probar que el exfiscal Néstor Humberto Martínez tenía conocimiento de actos de entrampamiento participó de ellos pues por supuesto sé que sería muy grave mientras tanto lo que nos queda es presumir su inocencia seguir insistiendo en la defensa del acuerdo de paz que es lo que nosotros de manera específica hemos hecho desde el Congreso y pedirle a las autoridades judiciales que con la mayor celeridad nos ayuden a entender cuál es la verdad en medio de toda esta confusión representante buenas noches y yo creo que ya para que acabemos este tema de Néstor Humberto pero si quisiera hacerle una pregunta usted bien dice usted desde la Cámara de Representantes ha defendido la paz con varias de sus iniciativas pero nosotros vimos en el momento en el que estalló el escándalo Santrich varios de sus compañeros en el Congreso muchos de los que también dicen defender la paz acusando desde ya a Iván Márquez y a Jesús Santrich con carteles de paz sí Santrich no algunos de ellos ya se están disculpando otros prefieren no hablar sobre ello pero ¿cómo cree usted que está ahora la paz frente a estas pruebas que lo que nos presentan es que sí hay un interés de varios de los poderosos del país porque la JEP sobre todo y la paz se caigan? Hombre yo creo que lo decía el presidente Juan Manuel Santos hace unos días la paz a pesar de todo debe continuar acá ha habido incumplimientos serios de lado y lado el gobierno nacional no se ha tomado en serio a la JEP en muchos casos por ejemplo lo denunciamos hace un mes en la plenaria de la Cámara pese a nuestros esfuerzos a la JEP le recortaron 45 mil millones de pesos que eran fundamentales para proteger a los testigos para proteger a los comparecientes el gobierno lo sabía 45 mil millones de pesos que para cualquiera de nosotros suena muchísima plata en un presupuesto nacional eso es como el 0,001% no era algo que el gobierno no pudiera resolver el gobierno no ha sido agresivo en transformar las condiciones de los municipios que son esos municipios por ejemplo en el área de Ituango en el en el en el noroeste perdón en el norte antioqueño que han sido tan golpeados en el Cauca en el Catatumbo en Arauca en el Putumayo en Caquetá entre otros el gobierno ha sido muy tímido en transformarlos el gobierno incumplido las FARC también han incumplido porque es evidente que no han contado toda la verdad no han reparado las víctimas no han informado dónde están muchos de sus bienes pero a pesar de eso qué es lo que queda y qué es lo valioso y hacia dónde va la paz que creo que en esa dirección va su pregunta a pesar de todo lo que se ha venido conociendo yo creo que la paz es el hecho de que gracias al acuerdo muchos colombianos que pudieron haber muerto en medio de la confrontación con el actor armado más grande que tenía Colombia durante los últimos 20 años y con una historia de más de 50 años como eran las FARC gracias a Dios no murieron porque había un acuerdo de paz que nos permitió salir de ese problema de orden público el acuerdo nos deja hoy más del 90% de excombatientes de las FARC que están en la vida civil en la legalidad pese a que han matado a cientos de ellos insistiendo en que el camino no es las armas aguantándose la tentación de las llamadas de las disidencias las amenazas las presiones los llamados de esa vieja vida para intentar tener una familia un proyecto productivo un empleo unos sueños así que la paz se trata de esas personas se trata de la empresa de la cerveza La Roja que es una cerveza hecha por excombatientes se trata de la empresa con ficción en la montaña que son excombatientes de las FARC tratando de crear una empresa en el sector textil se trata de tantos sueños de tantas personas que dijeron yo dejo las armas y le apuesto a la civilidad y eso eso es un sueño realidad hecho realidad perdón y creo que los colombianos tenemos que cuidarlo con toda la energía representante y hablando un poquito más de política porque es imposible evadir ese tema con un congresista hemos elegido los colombianos por años gobiernos con la promesa de que se va a hacer la paz el gobierno del expresidente el gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha sido el gobierno que más se ha acercado a cumplir ese sueño cierto pero fue sucedido por Iván Duque y eso ha entorpecido un poco todo lo que se planteó en ese primer momento de lo que iba a ser la paz y de lo que usted nos está comunicando en este momento ¿cuál cree usted que va a ser la agenda para las próximas elecciones presidenciales de 2022? Permítame contestarle diciéndole cuál creo que no debe ser la agenda la agenda para el futuro de Colombia en el 22 no puede ser la agenda de los extremos no puede ser la agenda del falso dilema entre Gustavo Petro y el que nos diga Alvaro Uribe la agenda no puede ser la de tendencias políticas que prefieren a los caudillos que a sus instituciones ¿por dónde si debe ser Santiago? ¿por dónde si debe ser Felipe? por el camino del centro por gente que prefiera resolverle los problemas a la ciudadanía que echar discursos llenos de odio y llenos de estigmatización de quien piensa políticamente de una manera distinta yo creo que el futuro está en políticos modernos que tomen las decisiones basadas en evidencia el futuro está en el centro que implica pensar una nueva visión de la política contra las drogas que supere esa lógica de la criminalización en donde Colombia ha ganado todas las batallas pero de manera contundente ha perdido la guerra en su integralidad para pasar una visión de regularización y de problema de salud pública de la guerra contra las drogas representante es muy interesante lo que usted está diciendo pero por la corriente política que nosotros conocemos suya de donde viene cambio radical y todo esto nos está diciendo usted entonces que Germán Vargas Lleras se va a tirar para el centro y va a salir por ahí o que cambio radical va a apoyar a Fajardo o como va a ser el tema primero yo creo que el centro no es Germán Vargas el centro no es Fajardo el centro se trata de una convergencia ¿y a quiénes ven la convergencia? ¿a quiénes ven la convergencia? ahí debe estar se lo digo de primero Alejandro Gaviria el actual rector de la Universidad de los Andes claro que ahí debe estar Sergio Fajardo ojalá ahí pudiera estar Germán Vargas como una voz más de centro derecha ahí debe estar gente del partido verde como Camilo Romero como Carlos Amaya ahí debe haber es una convergencia de todo lo que va de todo lo que está entre la extrema izquierda que representa el señor Gustavo Petro y la extrema derecha que representa el centro democrático ahí tiene que haber una convergencia si no hay convergencia con Humberto de la Calle por mencionar algunos nombres simplemente uno de los extremos va a ganar ahora le aclaro yo hablo a título propio y en el marco de una actitud rebelde que he tenido orgullosamente frente a muchas de las decisiones de mi partido fui yo quien jalonó a cambio radical para que completara los votos necesarios para hundir las objeciones del presidente Duque a la ley estatutaria que pretendía reformar la JEP fui yo también el único congresista de cambio radical que se opuso a nuestro ingreso a la coalición de gobierno y yo he mantenido una posición independiente en el congreso en donde he acompañado al gobierno en algunas pocas buenas iniciativas pero también me he puesto con contundencia a muchas de sus iniciativas y he denunciado cuando han cometido errores serios como lo hice esta semana con el tema pero estas posiciones no tienen nada que ver con las posiciones de Germán Vargas porque al parecer también Germán Vargas está revelando según su último editorial en el tiempo donde fue ya como muy fino y muy crítico con respecto al gobierno del presidente Duque vea que yo a Germán Vargas lo veo mucho más en el centro que en la derecha a mí me llamó en serio a mí me llamó muy poderosa no pues se lo se lo explico con hechos revise las últimas 10 columnas en el tiempo de Germán Vargas cuántas de ellas son críticas al gobierno la gran mayoría revise la columna hace 15 días en donde se habla de en donde él cuenta su posición frente a la petición de perdón que le hicieron las FARC acepta la petición de perdón pese a que le metieron dos bombazos ni los guerracos y casi lo matan y dice que justamente para estas historias de víctimas y victimarios es que debe protegerse la JEP y debe proteger el acuerdo de paz lógicamente Germán Vargas cree en el principio de autoridad que es uno de los principios fundacionales del centro yo estoy seguro que él no está contento con el debilitamiento actual de la fuerza pública y eso sin duda lo acerca más a visiones de autoridad que uno podría adjudicarle a la centro derecha pero yo lo veo mucho más del lado de la defensa del acuerdo de paz que del lado de hacerlo trizas como lo viene proponiendo o intentando infructuosamente el gobierno del presidente Iván Duque y el centro democrático representante me informan por el interno que tenemos una llamada desde Bogotá ¡Ay María! Hola José Daniel ¿Cómo estás? Muy buenas noches Te escuché cuando me llamabas representante de la extrema izquierda ¿Cómo te va? ¿Cómo va tu noche? Senador Petro muy buenas noches ¿Cómo está usted? Pues un poco desanimado pero oye te quiero hacer una pregunta sobre Bogotá esa Bogotá que tenemos en común tú le hiciste oposición al gobierno de la Bogotá Humana y acompañaste el gobierno de mi sucesor quien dejó estructurados unos unos proyectos en la séptima para construir más Transmilenio hoy le pusieron Corredor Verde Diego pero parece que es lo mismo ¿Tú qué piensas de eso? ¿Es lo mismo lo que van a inaugurar con otro nombre? Senador Petro lo primero es que yo sí lo tengo que llamar a la coherencia usted critica Peñalosa porque intentó el Transmilenio critica a Claudia por el Corredor Verde pero usted absolutamente nada hizo con la carrera séptima la hice más humana la séptima humana más humana porque había más trancón más carros y más gente de pronto por ese lado la gente convive más la gente convive más en el trancón pero vive mucho pero vive mucho peor yo creo que acá tenemos la oportunidad en Bogotá de imaginarnos un futuro distinto para la carrera séptima yo no creo que el camino sea simplemente el de cambiarle el nombre al proyecto de Transmilenio por la séptima acá tenemos digamos y yo creo que todos los colombianos tenemos que ver con la carrera séptima hay que entender que la séptima no es una sola homogénea sino es diversa la séptima por ejemplo a la altura de Chapinero de Teusaquillo del centro es una séptima muy congestionada llena de edificios patrimonial con el parque nacional para esa séptima un corredor ambiental peatonal ojalá con un sistema estilo tranvía con otro tipo de modo de transporte la séptima de la cien para el norte la séptima que llega a los barrios más deprimidos en la localidad de Usaquén como en el sector nororiental necesita un sistema de transporte rápido eficiente es la conciliación de esos dos modelos lo que yo creo que es el gran reto que se debe lograr unificar en torno a este proyecto del corredor verde de la carrera séptima en Bogotá representante entonces ya hablamos de las presidenciales ya hablamos con Petro y cómo ve que se va configurando entonces el panorama en Bogotá para las regionales porque yo sí quiero hacer una pregunta antes de que nos responda directamente a mí me gusta que nos lancemos al agua y usted ya hizo parte de una campaña de la alcaldía junto a David Luna en el 2011 así es y yo lo veo a usted esa propuesta de la séptima pues está bastante estructurada ¿ha pensado usted en presentar su nombre para el 2023? no, no, no no, le soy franco le voy a dar una respuesta de político y pues sé que mejor dicho regáñenme si quieren pero la única campaña en la que yo estoy en este momento es en la campaña de cerrar con broche de oro estos casi dos años que me quedan en la Cámara de Representantes obtuve el galardo pero representante dos años seguidos como el mejor independiente quiero cuidar eso hacerlo de la mejor manera luego evaluar una eventual reelección y si no tomo esa decisión ver otros escenarios pero representante ustedes los representantes tienen tareas los congresistas tienen algunas tareas y tienen y usted ya se escucha con mucha claridad como ubican el espectro ideológico en el centro a Germán Vargas Lleras y tienen planteado más o menos como el esquema de hacia dónde se van se van a mover queda claro entonces que es Germán Vargas Lleras espera ir a una coalición con el centro o a una consulta con el centro para poder configurar una candidatura o una propuesta para el país no en eso permítame ser muy claro yo estoy diciendo lo que yo creo que donde Vargas quedaría bien donde el centro se vería fortalecido también con voces más de centro derecha pero sus relaciones con él están bien están trabajando en el equipo no son muy buenas pero para serle franco yo no he hablado con el doctor Germán Vargas todavía creo que esa es una tarea que debemos hacer en el primer semestre del 2021 de hablar con seriedad sobre los planes electorales yo lo que le estoy diciendo es lo que a mí me parece que debiera ser el rumbo de este partido que tiene como líder natural a Germán Vargas pero esa naturalmente es una opinión personal no un indicio sobre cuál vaya a ser la decisión personal que él vaya a tomar vamos a hacer un jueguito que se llama me remite a me remite a muy bien sí nuestro director o yo le damos una palabra o un nombre y usted nos dice con una palabra eso a qué lo remite una palabra o una frase puede ser una frase hagámosle puede ser una frase sin ningún problema pero no puedes echarme un discurso con cada palabra por supuesto ahí pierdo ahí sí total listo David Luna enseñanzas Germán Vargas experiencia y capacidad de gobernar Bogotá mi vida mi corazón Claudia López innovación y berraquera Néstor Humberto Martínez pudo hacer más por la paz Juan Manuel Santos la paz se dio renunció a su capital político por la paz Enrique Peñalosa capacidad ejecutiva y legado de largo plazo para la ciudad centro democrático extremo democrático desde la derecha de este país representante José Daniel López muchas gracias por haber estado en un toque de Romero y haber hablado para los antioqueños éxitos en lo que queda de su gestión en el Congreso de la República y bueno nos seguiremos viendo porque pues es usted una persona relevante para la construcción de país no muy sabrosa esa conversación de verdad Santiago Diego a Telemedellín muchas gracias por la invitación muy buen rato bueno estuvo el representante José Daniel López ustedes y nosotros le ponemos un toque de Romero que tengan una feliz noche que sea ¡Gracias! ¡Gracias!